3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos jules, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, hablando de la última hora del fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint Germain y todo apunta que al menos pinta mejor que ayer Vamos a por ello El extremo francés Ousmane Dembélé formará parte de la expedición del Barça para disputar el último amistoso de la gira frente al Milán El Mosquito ha solicitado por carta al club que su salida sea negociada y el Barça le da 5 días para formalizar su contrato y que el PSG presente una oferta Esto quiere decir que al principio no va a haber pago de cláusula de 50 millones por parte del club de la capital francesa Es decir, aunque quede muy poco para las 12 de la noche es casi imposible Que el PSG pueda pagar esa cláusula Al menos ese gesto por parte de Dembélé Pues no está mal Ha exigido al Paris Saint Germain que negocie y que llegue a un acuerdo con el Barcelona para su traspaso Porque si el PSG hubiera pagado la cláusula Pues el Barça se lleva solo 25 millones de los 50 de cláusula Y es una mierda referente al fair play Pues bien, como sabemos, el caso de Dembélé estalló en Dallas Y tendrá su continuidad en Las Vegas Donde la expedición del FC Barcelona viaja este lunes para disputar La madrugada del martes al miércoles a las 5 de la mañana hora nacional El último partido de la gira estadounidense frente al Milán italiano Ousmane Dembélé formará parte de la expedición barcelonista a la espera de que se resuelva su futuro El futbolista quiere que sea una salida negociada Como ya hemos dicho antes En forma de traspaso Y que pueda contentar a todas las partes Sin abonar la cláusula Que como hemos explicado antes Porque en el caso de que el PSG hubiera pagado la cláusula Pues el Barça sale perjudicado o no lo siguiente Para ello, el futbolista envió una carta al club como previo aviso formal Para que se cumpla esta intención Su idea, la de su entorno Es que no se tenga que recurrir al pago de la cláusula de decisión Que es sabido que a partir de este martes Pasa de costar 50 millones de euros a 100 millones Y si el PSG la abonara hoy lunes Aunque materialmente es prácticamente imposible Por la hora que es obviamente El 50% es decir 25 millones sería para el propio futbolista Y como hemos dicho antes Los otros 25 millones sería para el club Que sería con perdón una caca Dembélé es consciente De que su marcha afecta al Barcelona Y espera que el club azulgrana pueda sacar una cantidad mayor De acuerdo con el PSG A quien ha solicitado que no abone la cláusula Y que negocie su traspaso Hombre, que menos no Después de estar 5 años de 6 lesionado Pues que haga este gesto por el club Para que no salga perjudicado Pues me parece que esto es lo mínimo Que puede hacer Dembélé por el Barça Y sobre todo Su agente Sissoko Luego está claro que la situación Ha dado un giro de 180 grados Y que el Barça No va a salir tan perjudicado Como hemos pensado ayer Todo pinta que el PSG Va a negociar Un traspaso de Guzmán Dembélé con el Barça Es decir Pagar una buena suma de dinero Por el extremo francés O Que entre un trueque bomba Que vamos a hablar de él En este vídeo Pues bien, referente a otro tema de actualidad Del Barcelona El club Tenía casi pactada La venta Del delantero más roquí Abde Al Betis Pero El caso de Dembélé Pues ha hecho cambiar los planes De Xavi Finalmente Todo apunta Que Abde Con la salida de Dembélé Aunque va a haber seguro Un sustituto para el francés El delantero más roquí Pues va a seguir Al menos esta temporada Y a mí me parece Que es lo más justo Abde Ha hecho un pedazo de temporada En el Osasuna También En la Copa África Siendo el MVP Del torneo africano Y merece Esta oportunidad Otro tema de actualidad Como no Es de Kylian Mbappé Si ayer Negociaba El PSG Una cesión Del crack francés A Liverpool Hoy Sale otro club Que está dispuesto A pagar Mucho más Que el Liverpool Y es nada más Y nada menos Que el Chelsea Inglés El Chelsea Está dispuesto A pagar una cifra De 300 millones De euros Por Kylian Mbappé Y eso quiere decir Que cada vez más El fichaje De Kylian Mbappé Por Real Madrid Se complica Y mucho Y ahora vamos al tema Principal de hoy Noticia bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de informar Que el Barça Ya está negociando Con tres cracks mundiales Para que uno de ellos Sea el sustituto De Ousmane Dembélé Vamos con el primero Federico Chiesa Como sabemos El club Le interesa Este jugador Cumple con el perfil Es un gran delantero Polivalente Que puede jugar De extremo Media punta Y hasta de punta Tiene gol Tiene regates Rápido Calidad Para mí es un jugador Súper completo El Barça Le gustaría meter Para abartar La operación De Federico Chiesa A Frank Kessier Que interesa muchísimo A la Juventus El segundo crack Que negocia al Barcelona Para ser Sutil de Ousmane Dembélé Es nada más Y nada menos Que Bernardo Silva Es uno de los preferidos De Xavi El genio portugués Gusta mucho A Xavi A Mateo Alemán Y hasta a Laporta Que ya lo ha confesado En varias ocasiones Las negociaciones Ya han empezado Y el Barça En este caso Quiere meter Otro trueque Para abaratar El fichaje Del crack portugués En este caso Del brasileño Rafinha Y por último Y aquí viene El verdadero bombazo Neymar Junior El PSG Según Una fuente parecida Muy importante Ha ofrecido Al astro brasileño Al Barça Como trueque Por el fichaje De Ousmane Dembélé El club Le gusta bastante Esta pedazo de operación Y ahora mismo Está negociando Con la Liga La posibilidad De encajar La ficha De Neymar De Neymar En el fair play Financiero Por su parte El crack brasileño Está dispuesto También A rebajar Su salario Para cumplir Su sueño De regresar Al Barcelona En este mismo Verano En mi opinión Las tres opciones Son fantásticas Pero quizás Me inclino más Por el fichaje De Neymar O de Bernardo Silva Creo Que tienen un poco más De calidad Que Federico Chiesa Aunque obviamente Federico Chiesa También es un pedazo Delantero Nos vendría Como anillo al dedo Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos